Volverás, volverás Yo sé que volverás Te quiero Y aunque te encuentres lejos No me importa Yo nací para amarte Es mi destino Siempre te esperaré Porque te amo Te quiero Y pasa y pasa el tiempo Y no te olvido Mi amor por ti es tan grande Y tan bonito Que amar tu imagen me hace Tan feliz Esperaré El tiempo necesario Vida mía Tú eres mi ilusión Y mi alegría Yo sé que volverás Volverás Esperaré Con amor y paciencia Tu regreso Para entregarnos todo Con un beso Yo sé que volverás 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 Te quiero Y pasa y pasa el tiempo Y no te olvido Mi amor por ti Mi amor por ti es tan grande Mi amor por ti es tan grande Y tan bonito Con amor y paciencia Con amor y paciencia Tu regreso Para entregarnos todo Con un beso Yo sé que volverás 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 Gracias.